Continuamos conociendo información nacional, más de 24 violadores intentaron ingresar a territorio guatemalteco, sin embargo, el ingreso fue rechazado. Haciéndose pasar por turistas, al menos 24 violadores originarios de Estados Unidos intentaron ingresar al país entre noviembre de 2021 y febrero de este año. Su detección y prohibición de ingreso al territorio se dio por medio de un convenio entre el gobierno de los Estados Unidos y Guatemala. Pues definitivamente es alarmante, pero contamos ahora con un sistema de alerta migratoria en donde el Instituto Guatemalteco de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Hemos establecido un procedimiento con el apoyo de las autoridades del gobierno de los Estados Unidos para identificar a personas condenadas por delitos de violencia sexual, especialmente contra la niñez, que pretenden entrar a Guatemala. Y esa oportunidad de tener esa articulación nos permite contar con la información para que la autoridad migratoria deniegue la entrada de estas personas, que lo único que pueden estar buscando es convertir a Guatemala en un paraíso de dañar a la niñez. La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas se encuentra en diálogo con instituciones homólogas de la región para ampliar la alerta de violadores a toda la región centroamericana. Nosotros lo que estamos haciendo como instituciones articuladas a través del esfuerzo que el Bete está promoviendo es lograr que otros países, adicionalmente a los Estados Unidos, Europa, México o Latinoamérica, también se incorporen en esta red de articulación de tal manera que nos alertemos entre países y no permitir que depredadores sexuales viajen haciendo, aprovechándose de actividades o simulando actividades turísticas con la finalidad de utilizar a nuestros países para dañar a la población infantil.